Rafael Castillo Bermúdez, representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Guanajuato Un gusto platicar con ustedes para este importante medio de comunicación Si nos puede exponer brevemente los puntos que se trataron el día de hoy Sí, con gusto Primeramente, la situación del campo es difícil Siempre lo ha sido Pero se cuenta por fortuna con la participación decidida siempre de los productores, de la gente del sector rural Gentes apasionadas por su actividad, hombres y mujeres que viven de eso Y que por la parte gubernamental y lo que a la Secretaría corresponde Se tienen que buscar las opciones para mejorar su actividad Y para que los ingresos que justamente deben de recibir la gente productora Sea acorde a lo que ellos invierten Hay muchas circunstancias que son muy difíciles Sabemos el encarecimiento de muchos de los insumos La dificultad que se tiene aquí para contar con el recurso indispensable de toda la vida Principalmente en el sector agropecuario que es el agua Por parte de la Secretaría de Agricultura se han establecido acciones estratégicas Y una de esas es la restauración agroecológica Si nosotros hacemos una revisión de la información Que teníamos hace 50 años de la precipitación media que había en Guanajuato Vemos que recibíamos lluvia cerca de 800 milímetros anuales Y ahorita en este 2023 se espera que la media sea de alrededor de 500 Este año pasado, el 2022, fue crítico Anduvo un poquito arriba de 400 milímetros Y 2021, por fortuna, fue muy bueno Llegamos cerca de los 800 El recurso aún es fundamental ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, pues antes, hace más o menos 50 años Había muchas áreas arboladas Bueno, necesitamos restituir esos árboles que se tenían hace tiempo Porque gracias a la vegetación y principalmente a las áreas arboladas Se tiene evapotranspiración, hay unidad ambiental Y se tiene condiciones climatológicas adecuadas Se da la precipitación En el 2021, por parte de la Secretaría Entregamos a los usuarios, productores de Guanajuato, 200 mil árboles Para iniciar con ese proceso de restauración El año pasado entregamos 40 mil Y ahora este año vamos por más Son pocos, son pocos para los millones de árboles que se requieren Pero acordémonos que algo es mejor que nada Y por algo tenemos que empezar Y uno de los programas importantísimos Que se está apoyando por parte del gobierno Es de la Secretaría de Agricultura Es el de la cuota energética El apoyo a los productores beneficiarios de pozos profundos Que reciben una especie de subsidio Por parte de la Secretaría A través de Comisión Federal de Electricidad Este importe que se dispersa A los usuarios de pozos profundos en el estado de Guanajuato Oscila en el orden de 1500 millones de pesos Es importantísimo Y otro de los programas importantes Que estamos ya desarrollando ahorita Y que se van a repartir A partir del mes de abril y mayo Fundamentalmente fertilizante Para los pequeños y medianos productores Se va a beneficiar aquí en el estado de Guanajuato Cerca de 52 mil productores Con 100 mil hectáreas En número redondo Y se va a proporcionar los fertilizantes Purea y DAP 1846 C Eso se va a entregar a los productores Con un máximo de 600 kilogramos por productor Y esa derrama económica A precios actuales ahorita Implica un apoyo para los productores Que reciben el beneficio de producción Para el bienestar De aproximadamente 500 millones de pesos Es poco todavía Para lo que se requiere De apoyo al campo Pero bueno Por algo se empieza Y una vez que se termine este proceso Y que veamos Que analicemos conjuntamente Con los productores El buen resultado que se va a tener Porque tenemos la firme condición De que se va a tener buen resultado Se pueda impulsar En otros años también Para que esa brecha Entre los productores Que tienen Y los que casi nada tienen Muy poco Se aligere Y que el costo de producción Disminuya Y aquí lo importante Que se tiene Por parte de la Secretaría de Agricultura Y Desarrollo Rural Es que incrementemos La producción Para lograr La autosuficiencia alimentaria Y la soberanía nacional En cuestión de alimentos Es realmente preocupante Que en el principal cultivo Que es la base De la alimentación Del pueblo mexicano El maíz Tengamos que importar El maíz amarillo El maíz blanco Ya no tenemos Tanto problema Pero Vamos Por las estrategias Para que podamos Ser autosuficientes También el maíz amarillo Y que no estemos sujetos A los vaivenes De las políticas De otros países Para que nosotros Podamos utilizar Este producto Importantísimo Entonces Hay mucho por hacer todavía Pero bueno Por algo se empieza Y ahí estamos a la hora Muy bien Muchas gracias